Esperanza, un cuento de victoria. Esperanza es afortunada porque ha nacido en el mar. Ha sido esta misma noche, a bordo de una pequeña barca. Su madre le ha puesto de nombre Esperanza porque sueña para ella con un futuro hermoso en una nueva tierra. ¡Qué preciosa es! ¡Qué preciosa es! Aún susurran entre sí las estrellas que se inclinaron para ver lo que sucedía en la barca. Lo primero que ha visto Esperanza en su recién estrenada vida ha sido la luna suspendida sobre su cabeza y después los ojos de ónice negro de su madre. En la silenciosa noche solo se escucha el chapoteo de los remos que penetran las aguas. A bordo de la barca hay mucha gente. Se han sentado apiñados, tan juntos que se diría que todos son un mismo cuerpo pero con miembros distintos. Animados por las mismas ideas, por los mismos anhelos. Minados por los mismos miedos. Sin embargo, ninguno despega los labios. Parece como si cualquier palabra escapada de su boca tuviera el poder de quebrar el cristal intangible del aire y deshacer el sortilegio del viaje. El viaje deseado y temido durante años. Esperanza no llora. Solo mira a su alrededor con los enormes ojos muy muy abiertos. Tal vez piensa que estar viva es algo sorprendente y mágico. Que el mundo exterior es muy grande y está lleno de cosas bellas. Como las diminutas moléculas de oxígeno que viajan hasta sus pulmones. Como el impulso rítmico de su propia sangre cuando fluye incansable por sus venas. Como sentir hasta el más minúsculo rincón de su cuerpo. Y también escucha atentamente el tronar del corazón de su madre mientras ella le canta bajito, muy bajito, casi con el pensamiento, una nana de su pueblo. Es una canción nacida bajo el sol ardiente de su tierra indómita. Habla de los tiempos viejos, de las cosas buenas, de los espíritus de los animales y sus hijos, de los nuevos comienzos y de lo que se deja atrás. Su sonido vibra en el aire y el cielo y la tierra se complacen en escucharla. Así, poco a poco, Esperanza se va quedando dormida. Bajo la frágil barca, el mar parece una enorme bestia negra. Los viajeros lo contemplan con el corazón encogido, casi con cuidado de no respirar demasiado fuerte para no despertarlo. Temen sus cambios de humor, traicioneros por impredecibles. Y sobre todo, temen su ira de animal herido. Algunos rumian en silencio plegarias de sus abuelos para apaciguar a los espíritus de las profundidades, o al menos para tranquilizarse a sí mismos. Casi ninguno sabe nadar y no quisieran verse en el trance de aprender o de perder la vida. Sin embargo, parece que esta noche los monstruos duermen apacibles. Tal vez estén saciados ya de muerte en lo hondo de su seno de sal. Mientras bajo la superficie del agua, los peces contemplan el entrar y salir de los remos. Los minutos transcurren lentos y tensos a bordo. La noche es oscura y cálida. Esperanza aparece como una diminuta cabeza entre los pechos de su madre. Ella se mantiene alerta, incapaz de dormir, con el peligro acechando. Peligro de que el mar decida encresparse. Peligro de perder el rumbo. Peligro de ser descubiertos en su viaje secreto. Peligro en el agua, en la barca y en la tierra. Allá, en la tierra desconocida, tantas veces imaginada y soñada. ¿Cómo saber lo que allí aguarda? Lentamente, una luz diáfana comienza a aparecer por el horizonte y amortigua el temblar de las estrellas. El cielo está despejado, el aire es húmedo y puro. De repente, una gaviota hambrienta pasa por encima de la barca, lanzando ásperos chirridos. Esperanza se despierta y, asustada, gimotea. Todavía no sabe que el pájaro no le hará daño y que además trae una buena noticia. Todos se revuelven a su lado, intercambian miradas, gestos, susurros y comienzan a mirar en todas las direcciones. Al fin, alguien señala un punto sobre el mar. Allí, a la débil luz del alba, se distinguen por fin los perfiles de la costa. Entonces, todos los ojos se vuelven hacia la recién nacida, contemplándola con ternura. Hasta las personas más endurecidas, aquellas acostumbradas a vivir cada uno de sus días sin una palabra de afecto y sin una ilusión en su corazón, se estremecen ante la mirada inocente y curiosa de la recién nacida. Parece como si Esperanza fuera el espejo de todas las ilusiones, de todos los anhelos fraguados durante años. Parece que la barca llevara un estándar de palpitante de vida en su viaje desesperado. En ese momento, un crujido rompe la quietud de la escena. Los remos dejan de chapotear y todos se quedan quietos, sintiendo el terror hormiguear por la nuca. Otro crujido más, y el agua comienza a filtrarse entre el destartalado armazón. Primero muy lento, pero después cada vez más deprisa. Los esfuerzos por tapar las grietas parecen inútiles. El agua no quiere irse de dentro de la barca. De repente, la actividad a bordo se ha vuelto frenética. En el cielo, las gaviotas se lanzan al agua a pescar, y después suben de nuevo, con gotas de agua resbalando por sus plumas. Pero el mar ya está dentro de la barca, y la barca ya está dentro del mar. Los ocupantes se han desperdigado entre las aguas, y luchan por mantenerse a flote. Y se aferran los unos a los otros, y gritan desesperados, buscando ayuda en la inmensidad del cielo. Esperanza se encuentra de pronto sola. Muy sola. Ella sola, con el mar y los peces. Como si de pronto ya no hubieran en el mundo más persona que ella. Esperanza flota sobre las olas, y las olas la mecen muy despacio, con sus manos de espuma, y le cantan una nana con sus voces de concha. Esperanza es afortunada porque ha nacido en el mar. Y el mar toma su pequeño cuerpo, y lo adorna de corales, de anémonas y de algas. La mar le abre su vientre de madre primordial, y lleva su presencia diminuta hasta una cueva, donde viven peces de colores, y una morena, y pulpos. Allí la deposita muy suavemente sobre un lecho de roca. Esperanza está soñando, y sueña que su viaje termina, que por fin ha llegado a su destino. Y sueña que en este nuevo lugar, su piel se va cubriendo lentamente de sal, y comienza a brillar, bajo el sol que penetra el verde marino, como si estuviera cubierta por un vestido de un millón de estrellas. Y sueña que sus pies cambian de forma, que se alargan y se vuelven aletas, y que su pelo se trenza con hebras de plata que le dan las medusas. Sueña que los delfines interrumpen sus viajes, y se quedan con ella, y le cuentan historias de lugares remotos. Esperanza sueña que la mar le regala otra vida, y que en su lenguaje la llama con ecos de agua. Por eso, no encontrarán su cuerpo junto al de los demás en la playa. Porque ella vive ahora bajo las olas. Esperanza, esperanza, hermosa esperanza.